como esta gente youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y bueno amigos pues hoy les traigo la royal y bueno amigos pues estoy muy contento porque ya voy en arena 7 y bueno pues y estoy más contento porque como ya estoy en nivel 8 como pueden ver ahí nivel 8 ya tenemos estos desafíos de victoria amigos he estado jugando pero lo malo que tiene ahí que te cobran 10 de 10 gemitas entonces yo he jugado y me han quitado varios gemas porque tenía como 70 gemas y el de estar jugando ahí entonces ya me los quitaron ahorita tengo solo 36 tengo 2929 de monedas y les voy a mostrar mis cartas amigos con las que juego tengo al ejército de esqueletos a las bolas de fuego al mago de fuego a furia a horda de esbirros al tornado al bombo al globo básico perdón y al gigante amigos pero bueno eso es eso no es todo y tenemos una legendaria tenemos una legendaria que es dragón infernal amigos esta es una legendaria y bueno pues tenemos al golem tenemos al trío de d disculpen 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 que estoy nervioso tenemos al al trío de mosqueteras al trío de mosqueteras amigos ya se me había olvidado el nombre y lo estaba buscando entonces vamos a echarnos una gran partida en arena 7 le vamos a subir un poco de volumen vamos a subir un poco de volumen correcto y nos vamos a batalla así que bueno espero que nos vaya bien y gane esta partida voy a jugar contra el big hay que pensar para tirar tus cartas no es solo de tirarla sino que tienes que pensar a la hora que las tiras no es solo de tirar tus cartas no es solo de que quieres ganar nueve entonces ese no es el chiste el chiste es de que puedas ganar a batalla y componiendo tus cartas al máximo yo a mago le tengo a mover 5 creo 4 pero bueno y vamos a ver este 4 está cansado a eso que le voy ganando vamos casi iguales tiramos al mago de fuego tiramos al ejército de escuelitos y por último al grupo bombásticos y de ultimo tiramos al apuria para que mate, para que vaya luego yo y mate la corona mate la corona porque ese joven básico es muy bueno lo tienes que mejorar a nivel que hace de 6 para arriba lo tienes que hasta aglizar y mejorar así que bueno, vamos a seguir hay que esperar que cargue las cartas bueno amigos, nos han quitado las cartas vamos a esperar a que cargue el elixir vamos a atirar al gigante el eje de porcelotas por aquí el bombástico por aquí y furia por aquí y así vamos a cuidar el tornado hay que pensar bien antes de cuidar tus cartas si pierdo, que malo pero ya la coronada tiene el relo tiene 638 espero que le ganamos amigos espero que le ganamos yes amigos, nos hemos ganado le hemos ganado le ganamos 29 trofeos 15 monedas y 3 coronas del clan ok vamos a ver tengo 2944 de monedas y vamos a ver y vamos a ver como va el cofre del clan vamos a ver tenemos que llegar a a nivel 10 vamos en el 8 como pueden ver ahí te dan 2 cartas épicas 20 cartas especiales y dice que te da 1200 de monedas pero si logras si logras llegar a la 10 entonces ya te dan legendarias no a todos no a todos le dan legendarias algunos aquí puedes comprar tus cartas o sea aquí yo puedo comprar rayos que es una épica la torre infernal y espíritus de fuego vamos a ver que dicen ustedes si echamos otra partida en batalla en arena 7 quieren o no quieren o quieren que le demos aquí bueno yo sé que ustedes quieren aquí vamos a gastar 10 gemitas no es mucho pero vamos a darle vamos a darle aquí una batalla arena nueva arena nueva arena nueva que bien que bien que bien que bien nos han tirado al crío de ya se me olvidó este nombre de la macetera ya se me olvidó tengo que gastar muy rápido porque he hecho mis cateras son muy buenas ya me quitaron unas coronas soy un fail nada no se cae vamos a darle yo sé que esta partida la voy a apartar la voy a apartar porque no tengo muchas cartas que carguen luego el elixir y el otro amigo si tiene cartas que le cargue luego el elixir y ya van a ver porque se los voy vamos a tirar un mango de fuego amigos para que maten esos pelotitos vamos a darle nos han matado amigos nos han matado que coño bueno vamos a darle ya no puedo cerrar aquí porque ya perdí este cuate ¿cómo se llama? Miguel es muy bueno vamos a tirar fúria suelta una bomba o no si la suelta si la suelta si la suelta bueno hay que darle otra vez a usted de marqueteras pero la verdad se me ha matado 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 me ha matado yo voy a perder esta voy a perder esta pero no importa nos tiraron al gigante nos han tirado al gigante nos han tirado al gigante nos han tirado al gigante esto es muy buena combinación contra el gigante y el y el y el bombástico ¿saben por qué? porque el bombástico le le da una buena diferencia al cabrón que bueno me lo es y nos perdió hasta se ríe el cabrón hasta se ríe perdí perdí ahí te van a poner una X no me dieron nada pero bueno amigos hasta aquí dejo el video espero que espero que les haya gustado si les gustó regalenme un tremendo like suscríbete en el canal si no lo has hecho me gusta cuando miro gente nueva y bueno amigos compártelo y suscríbete y nos vemos hasta la próxima ok chau chau chau